La obra de mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua en Ravira se encuentra paralizada e inconclusa. Esta obra valorizada en más de 215 mil soles de la Municipalidad Provincial de Guaral y que tendría un plazo de ejecución de 90 días, se encuentra así, sin terminar. El presidente del pueblo menciona que no se hizo una gran obra, más bien solo se pintó lo que ya estaba. Allá hay una casita que fue de antes, el primer pocito que hicieron para que llevan el agua. Ese dijo que lo tumbaran, lo demolieran, pero sin embargo ahí está. Lo han demolido el techo, pero más no. Allá hay una filtración de agua, está bastante, arriba sale. Ahora, ¿qué han hecho con eso? Lo han tapado con cemento. Pero no saben que cuando lo tapan con cemento, entonces no hay salida, el agua se pintra para abajo. Ellos han intentado inaugurar la obra a mediados de octubre. Sí. Ustedes no lo permitieron. No lo permitimos porque estaba inconcluso. Y sigue inconcluso porque esta no es la forma de trabajo. Yo siempre le he conversado al señor alcalde del distrito. Está mal, le digo. Por ejemplo, esta tapa está conforme estuvo. Nada más. Solo lo han pintado. Se nota claramente que no es un trabajo nuevo. No, no, no. Es un trabajo que lo han querido maquillar. Sí, sí. Eso es. En el primer día que hicieron eso. Después, ese de allá, el encementado, el murito, ese que está largo, ese lo han hecho ahora útil al hacer esto. Después nada. ¿Usted recuerda cuándo empezaron a hacer las obras? ¿En qué mes? Así de en mes de... de julio. Julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cuatro meses. En el letrero que está en la plaza de armas dice obra a 90 días. Sí. O sea, otro incumplimiento. Vamos a ver, octubre, noviembre ya no han hecho nada. ¿Hace cuánto tiempo que no viene nadie a ver esto? Ya, pues, desde el primer día de noviembre ya no han venido. ¿Más de 15 días? Sí, sí. Yo siempre vengo, me doy la vuelta a sacar la hierbita, a sacarte las hojas del eucalipto que caigan ahí. Porque si no, se ataca acá. Lo saco esa tapa, yo te por seguro que está lleno de hojas de eucalipto. El pedido es que el alcalde lo ajuste al contratista que debe culminar bien su trabajo. Porque ese es su trabajo de él y él ha ganado para hacer ese trabajo. Dejar ya completo sus hechos que le correspondían. ¡Gracias! ¡Gracias!